Música Sabemos que casi todas las personas tenemos sueños y algunas fijan objetivos para cumplirlos, pero son pocas las que consiguen hacerlos posibles. Que tus deseos se conviertan en realidad o que acaben en la lista de cosas que no lograste en la vida no depende de la suerte. Las leyes de la casualidad no existen, pero las del éxito sí. Si persigues un objetivo, debes saber que para alcanzarlo necesitas un plan de acción que te sirva como hoja de ruta, igual que un navegador te indica en tu vehículo el camino a seguir. El trayecto estará trazado, pero los pasos deberás darlos tú. Si entiendes esto, sabrás que la consecución del éxito se basa en que te has propuesto de forma clara alcanzar lo que deseas y que sabes lo que debes hacer para lograrlo. La primera parte es el qué. Definir de forma específica cuál es tu objetivo. Y el segundo eslabón es el cómo. Aquí es donde la mayoría de personas suelen fallar y a pesar de que comienzan con mucho entusiasmo y energía, poco a poco van disminuyendo su intensidad y muchos terminan por abandonar sus sueños. El qué es fácilmente visualizado por las personas, ya sea que deseen cosas materiales o de otro tipo. Es relativamente sencillo verte con tus deseos cumplidos y es lo que muchos denominan tener la visión. Esa es la primera parte de la ecuación, pero para manifestar esa visión en realidad tangible y medible en tu vida, debes acompañarla de las acciones adecuadas. Esas tareas y actividades son las únicas que, de forma práctica, te pueden llevar a lograr tus sueños. Una de las razones por las que muchas personas cargadas de fuerza de voluntad al poco tiempo terminan abandonando sus objetivos es porque no han definido el camino que deben seguir antes de empezar a caminar. Esto es una constante, ya que a lo largo de los años he observado en muchos clientes que piensan que sólo porque tienen una actitud de iniciativa y trabajan muy duramente podrán alcanzar lo que se propongan. Quien así actúa es como aquel aventurero que pretende llegar al polo norte pero empieza a caminar en dirección sur y además sin provisiones. Del mismo modo, antes de empezar tu camino, asegúrate dónde te encuentras para saber cuál es tu punto de partida. A esta tarea básica de análisis y estudio de dónde estamos y de lo que haremos le llamamos planificar. En un viaje es algo obvio y todos lo hacemos pero es igual de importante en cualquier área que te propongas un objetivo y te aseguro que muy pocas personas lo hacen de forma adecuada. Si no planificas bien serás como ese viajero que a mitad de camino se da cuenta que va en dirección contraria pero en ese momento ya estarás agotado y desmotivado porque además te quedaste sin agua y sin alimentos. El plan de acción es la brújula que te guía por el camino correcto y te indica si estás cumpliendo con lo previsto. Este trabajo previo para organizar las acciones que tendrás que llevar a cabo te muestra las habilidades y destrezas que tendrás que adquirir en tu camino. Te pongo un sencillo ejemplo de los negocios por internet pero puedes extrapolarlo a cualquier otra actividad. En algunos vídeos ya te he comentado que más de un 90% de los negocios online están inactivos tras 6 meses de iniciarlos. Pero, ¿sabes lo que les ocurre a sus dueños? Pues que empiezan sin saber exactamente qué pretenden hacer con su web ni han seleccionado su público objetivo no han realizado un estudio de mercado no conocen cómo van a monetizar su actividad no se han preocupado de conocer el marketing de contenidos etc. Es normal entonces que tras un tiempo de estar trabajando sin rumbo acaben por tirar la toalla. En cualquier actividad si no sabes dónde vas o aún sabiéndolo desconoces cómo llegar eso desmotiva a cualquiera y produce un gran sentimiento de frustración que acaba con el abandono. Lo sé por experiencia propia fue una dura lección que tuve que aprender en mi vida. Por eso nunca creas que el tiempo que dedicas a desarrollar tu plan de acción es malgastado todo lo contrario. A continuación te muestro unos pasos básicos para cualquier objetivo que tengas en mente. Fija solo una meta cada vez y escríbela. No malgastes tus energías ni tiempo desgastándote y distrayéndote en varias tareas. Focalízate. La concentración es necesaria para el logro de lo que te propongas. Márcate un objetivo y ponle fecha de cumplimiento. Ponlo siempre en lugar visible para tener claro en todo momento a dónde te estás dirigiendo. Escribe todas las acciones que debes desarrollar. Esto debe incluir también los hábitos o destrezas que debes adquirir para cumplir tu meta si es que ahora no los tienes. Anota también cómo y cuándo vas a realizar esas tareas. Recuerda que sin fecha de cumplimiento no es realmente una meta. Anota los posibles inconvenientes o problemas que puedan surgir. Escribe las posibles soluciones o cambios que tendrás que introducir en el plan de ruta. Piensa qué harías en el peor de los escenarios para tener más dominio sobre lo que pueda ocurrir. No te estreses, es imposible que tengas todo bajo control, pero de este modo podrás manejar mejor la situación cuando vengan imprevistos. Revisa periódicamente tu plan. Realiza diariamente un seguimiento a través de gráficos que muestren tus resultados parciales. Así sabrás si sigues el rumbo y las fechas previstas y en caso contrario poder hacer correcciones a tiempo. Además, el saber que vas en el tiempo y la dirección previstos te dará mayor motivación para seguir acercándote a tu meta. Visualiza continuamente tu objetivo. Crea en tu mente la imagen de dónde y cómo deseas estar. Cuanto más te impregnes emocionalmente con tu objetivo, más fácilmente lograrás alcanzarlo. Para ello, ayúdate con el tremendo poder de la visualización. Dedica un tiempo específico a ello y también procura hacerlo a cada momento del día que tengas libre pues te ayudará mentalmente a clarificar el camino que vas a recorrer y a tu subconsciente a trabajar en tu favor. Te garantizo que estas pautas te ayudarán a cumplir tu meta y ya sabes que aplicarlas en tu vida depende única y exclusivamente de ti. de ti. ¡Gracias!